Diego Lainez le dio el sí a Tigres y pagarán 7 millones de euros, apuntan y confirman medios en España. Luego de 4 años, Factor volverá al fútbol mexicano. El jugador de 22 años firmará un contrato por los siguientes 4 años. Los Tigres son expertos en repatriar a los mexicanos que militan en Europa, pues Lainez será el séptimo jugador que dejará el viejo continente para fichar por los felinos. Lainez deberá de reportar con los Tigres ya en los próximos días para firmar su contrato. Se acabó el sueño de Diego Lainez en Europa. En cuatro temporadas y media, Lainez disputó un total de 86 partidos, marcando 6 goles y dando el mismo número de asistencias. ¿Qué les parece el regreso de Factor? Déjanos saber tu opinión. Nos quedamos con Tigres porque se viene una novela con Florian, y es que este martes el francés llegó a los entrenamientos de Tigres con su abogado, pero los felinos no le permitieron el paso al vestidor. Guignac fue el único jugador que habló brevemente con su compatriota, quien después de platicar se fue de las instalaciones. Florian no está de acuerdo con el argumento que le dieron. Para finalizar su relación, el futbolista tendrá que presentar una inconformidad ante la convicción de controversias de la FemexFood y de ser necesario acudir a la instancia del TAS. Pumas adelantó pago semestral a Dani Alves, 6.1 millones al mes, para convencer al brasileño de volver a la cantera después del Mundial. Los universitarios tuvieron que acudir a sus patrocinadores y en especial a Nike, quien accedió al pago. Pero todo esto con lo que está pasando con Dani Alves, la empresa gringa se encuentra molesto. En Cruz Azul no se dan por vencidos en conseguir a su delantero. A unos días de que se cierra el mercado de pases, la máquina aún trabaja y hará lo imposible por reforzar el ataque. Aunque hace unos días se había mencionado que el potro se quedaba así con su actual plantilla, pero los últimos reportes señalan que en Cruz Azul aún buscan a su delantero. Ochoa reveló que tuvo bronca con Carlos Camerí cuando estaba en el Málaga, pues ni se saludaban. Así lo reveló el guardameta, para la Gaceta del Sport. Sí, es cierto. Empezó a hablar mal de mí, tal vez porque tenía miedo a la competencia. El presidente me había querido, a pesar de que todavía era un ciudadano extracomunitario. Me dijo, Camerí se va, debería haber tomado su lugar, pero el entrenador tenía ideas diferentes, dijo el guardameta, para el medio italiano. Eric Gutiérrez fue titular en la rota del PSB. Guti disputó los 89 minutos. El PSB se quedó con 10. Ahora Feyenoord, quien está de líder, tendría la oportunidad de alejarse aún más del PSB. Se espera que en la próxima semana podrían darse las reuniones de la Federación Mexicana de Fútbol, tras lo que pasó en el Mundial, y tocará el tema de quién será el próximo director técnico. Otro tema que está sobre la mesa es una de la reestructuración en el área de selecciones menores. Se reporta que regresará alguien, quien ya estuvo ahí, y será revelado en los próximos días. Boca Juniors mantiene la esperanza de llevarse a Roger Martínez, y buscarán que firme un precontrato, pues el contrato del jugador con el América finaliza el próximo julio. Santos Laguna asuma a su delantero, Emerson Rodríguez, procedente del Inter de Miami, por un año, y Lucas González, mediocampista, serán los primeros fichajes del extranjero, del equipo de Torreón, a falta de hacerse oficial. América sigue sin recibir el dinero del fichaje de Cecilio Domínguez al Independiente, y FIFA rechazó su petición de quitarle puntos. Volviendo con temas de selección, de último momento se reporta que el Jimmy Lozano y Almada llegarán al tricolor. Jimmy será interino para la Nation League, y el plan de la Federación Mexicana de Fútbol es quedarse con Almada, rumbo al Mundial 2026. Por otro lado, Jaime Ordiales se perfila para dejar su puesto, y sería el sacrificado, de cara a este nuevo proceso mundialista. ¿Qué les parece? Jimmy de Interino, por ahora, y Almada, el nuevo estratega tricolor. Déjanos saber tu opinión. Porto esperaría a Luis Chávez, en verano. Una fuente cercana al jugador, aseguró ESPN, que el posible traspaso al Porto puede ser el próximo mercado. El Rayo Vallecano no quiere soltar a Falcao. Medios españoles aseguran que el histórico delantero colombiano, sí quiere venir a la Liga MX, pero la directiva del Rayo no lo suelta. Falcao podría irse gratis, en verano, que finaliza su contrato. Y bien amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!